El Capitán América recibirá medalla al valor. La quinta estaba en Polonia, junto al Báltico, y la sexta estaba por aquí, 50 kilómetros al oeste de la línea Maginan. Solo le di un vistazo. Pues nadie es perfecto. Son las fábricas de armas que conocemos. El sargento Barnes dice que enviaron las partes a otro edificio que no está en este mapa. Agente Carter, coordínense con MI6. Quiero que todos los aliados busquen esa base importante. ¿Qué hacemos nosotros? Haremos una fogata en el trasero de Johann Schmidt, Carter. ¿Qué dices, Rogers? Es tu mapa. ¿Crees poder acabar con Hydra? Sí, señor. Necesito un equipo. Ya estamos reuniendo a los mejores hombres. Señor, con todo respeto. Yo también. A ver si entendí. ¿Apenas salimos con vida y nos quieres de vuelta? Básicamente. Eso suena... divertido, de hecho. Yo voy. Yo combateré hasta que el dernier de este bastardo sea mort. Enchañé o bien plor como anti-bebé. Y espero que todos los tres. ¡Más sí! Otros dos. Yo estoy listo para pelear, pero tienes que hacer algo por mí. ¿Qué cosa? Abrir una cuenta. Fue muy fácil. Otra ronda. ¿Dónde les cabe todo eso? ¿Ves? Ya lo dije. Todos son unos idiotas. ¿Y tú qué me dices? ¿Te gustaría seguir al Capitán América a las garras de la muerte? Claro que no. Al debilucho de Brooklyn, que era demasiado tonto para huir de las peleas. Lo seguiré a él. Conservarás el traje, ¿no? ¿Te digo algo? La gira del Capitán se cancela, pero comienza a agradarme. Por esta, amigos, se irán, se irán. Adiós, adiós. Capitán. ¿Agente Carter? ¿Madame? Howard quiere que pruebe un equipo por la mañana. Excelente. Veo que su escuadrón se prepara para el deber. ¿No le gusta la música? De hecho, la adoro. Tal vez iré a bailar cuando acabe todo esto. Entonces, ¿qué es lo que espera? La pareja perfecta. A las ocho, Capitán. Sí, madame. La veo allá. Soy invisible. Ya, ya me convertí en ti. Es una pesadilla. No te angusties. Tal vez tenga una amiga. No te angusties.